Gonzalo, ¿tu duda respecto de la prealimentación? Y lo dejo en video para los que no vinieron. Es una gentileza, que no sé por qué estoy haciendo. Tal vez no debería hacerlo. Ser gentil con los que no vienen. Sí, mira, uno tiene típico... Y uno sabe que XO es XI por A partido por 1 más A por beta, ¿cierto? Eso lo hemos visto un montón de veces. Y esto resulta de hacer las ecuaciones de este sistema de alimentación. Entonces, como que uno... Si uno habla de prealimentación, es algo que me comunica esto directamente con esto. Entonces uno se ve tentado tal vez a decir, en realidad, esto iría en paralelo con A. Como que la prealimentación va en paralelo con A. No, la prealimentación va directo, saltándose todo el lazo de realimentación. Entonces la prealimentación es más XI por la prealimentación. Es un camino en paralelo, un camino alternativo. Y ese generalmente no se modela porque es parásito, suele ser un efecto parásito. Así que espero con eso aclarar el tema. Oye, demos una repasada rapidita aquí, a lo último que estuvimos haciendo, que es algo súper importante, que es compensación. Entonces quiero ir acá. Entonces, este es el ejemplo que vamos a estar mirando mucho durante las próximas clases. Y lo vamos a usar para todo. Pero cómo, para todo. Todo va a llevar este ejemplo. Después, cuando hablemos de track and hold, que es parte de la materia del otro curso, pero que yo estoy tratando de apurar para poder meterla en este curso. Cuando hablemos de track and hold, vamos a ver que esto que está acá, modela bastante bien el OTA, el amplificador de transconductancia, que hay dentro de un track and hold. Por ejemplo, un track and hold, en la práctica, voy a hacer la versión single-ended, pero se ve una cosa así. Se ve una cosa así, donde uno carga algo aquí y luego eso se pasa para el otro lado. Entonces, esto es en fase 2, como se ve un track and hold. Finalmente, uno sostiene el valor aquí. No estoy dibujando los switches, pero hay varios switches aquí. Hay uno aquí, hay otro aquí, otro aquí, me comunica tierra. Y eso no lo estamos mostrando aquí. Pero esencialmente, esto se comporta como un track and hold. Después vamos a ver que hay conversores de pipeline, que utilizan etapas de ganancia de capacitores conmutados. Y de nuevo, en phi2, se ve exactamente igual a esto. Después vamos a ver otros, que son conversores de sigma delta. Y los conversores de sigma delta tienen una parte, una parte donde hay un DAC, que en el fondo es esto. Y los pipelines también tienen este mismo efecto, que al final es una especie de sumador, que tiene un DAC aquí. Y eso también se hace con el mismo circuito. O sea, este circuito se usa un montón. Y lo que nosotros estamos mirando aquí, es lo que va dentro de este circuito. Y que después vamos a realimentar. Entonces, esto mismo con realimentación es muy importante. Y uno no está acostumbrado a pensar que la realimentación produce inestabilidad. Eso es algo que no nos resulta como obvio. ¿Alguien tiene algún ejemplo en que algo sea estable y cuando yo lo realimento se vuelve inestable? El principio de los osciladores es usar realimentación. Pero cuando aprendemos control automático, ¿quiénes han tomado el curso de control automático? ¿O quiénes están tomándolo? Ustedes saben que uno usa la realimentación para compensar o para estabilizar sistemas. Entonces, suena como medio raro que si yo tengo algo que es estable y le aplico realimentación para controlar la ganancia, para mejorar el ancho de banda y para cambiar las impedancias, al aplicar la realimentación se vuelve inestable. Y uno no lo piensa todo el rato, pero les voy a contar algo que los va a perturbar. Esto lleva a realimentación. ¡Guau! Como que uno no lo piensa todos los días, pero eso lleva a realimentación. Y eso también lleva a realimentación. Uno no ve la realimentación, pero ahí está la realimentación. Entonces, cuando hay realimentación puede haber inestabilidad. ¿Aquí va a haber inestabilidad? No, aquí no va a haber inestabilidad porque hay un polo. Pero cuando hay realimentación y hay muchos polos puede aparecer la inestabilidad. Y en este caso estamos haciendo amplificadores de dos etapas que ya vimos que son muy buenos porque uno desacopla el problema de la ganancia con respecto al problema de, por ejemplo, la excursión de salida. La excursión en este nodo es chica. Ya vimos que si este se mueve harto y este tiene ganancias, entonces este se mueve poco. Por lo tanto, tiene un montón de ventajas. Tiene ventajas para la polarización. Y al final es lo que más se usa. Dos etapas. Esto en realidad es una buena pregunta porque yo dije en algún momento cuando uno tiene que intercalar en hemos y pemos. Esto en realidad es una representación del GM y RO de algún transistor que puede ser pemos. Esto está en pequeña señal. Estamos poniéndole ahí tierra. Entonces, todo esto es en acción. Entonces, al final esto que está acá, nosotros lo diseñamos para que al realimentarlo en un circuito como este, sea estable. Y esa es la principal preocupación de esta parte. ¿Hay dudas de esto? ¿No hay dudas? Avancemos entonces. ¿Qué hablábamos de realimentación? Vimos esta aproximación del polo dominante y llegamos a que esta cosa tiene una función de transferencia. ¿Para qué le habíamos puesto el CC? Ya se me olvidó. ¿Por qué este no venía originalmente? ¿Por qué le pusimos ese? Para compensación. De acuerdo. Ah, verdad. Dijimos que queríamos que tuviera un solo polo. Que todo esto se comportara como un sistema de un solo polo. Y que si hay más polos que estén bien altos. Uno cuenta tres capacitancias aquí. Pero lo divertido es que esta, por Miller, se puede dividir en dos. En esta y esta. Y esta ni la pescamos generalmente. Y pescamos solamente el efecto aquí. Entonces, esta gran capacitancia debido a C1 y a CC amplificada por Miller, en conjunto con la alta impedancia de salida de este nodo, nos provoca un polo de baja frecuencia. Y es el polo de baja frecuencia que nosotros le sacamos del jugo para que esto, en un bode, se parezca a un pasabajo. Y cuando hay realimentación, operamos así. Con ganancia moderada, pero bien controlada y ancho de banda grande. Ese es como el gran objetivo. Y si hay más polos, me dan lo mismo esos polos mientras estén muy por encima de la frecuencia de crossover, que es la frecuencia donde este genera cero visible. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí es compensar. Y al hacer este análisis de compensación, vimos que este CC crea un cero. Y ese cero ocurre porque hay un camino directo de aquí a allá, cuando estamos a muy alta frecuencia. Y ese cero ocurre en el semiplano derecho. Y cuando los ceros están en el semiplano derecho, nos restan fases. Entonces, lo que vimos es que ese cero, aquí está el primer polo, el polo que estamos buscando quizá dominante, después aquí ocurre el cero. Y este cero me quita margen de fases porque me está restando fases. Y al mismo tiempo, me está corriendo la frecuencia de crossover para arriba, que es exactamente ese punto. Y al correrme la frecuencia de crossover para arriba, me da más frecuencia sobre la cual mi fase se echa más a perder. Para mí lo ideal sería que esto cayera así. Y ahí tengo mi frecuencia de crossover. No va a ser tan rápido. Recuerden que la frecuencia de crossover es el ancho de banda en lazo cerrado. Entonces, si mi frecuencia de crossover ocurre aquí, no va a ser un circuito tan rápido, pero va a ser estable. Que esa con que esa rápido sea inestable. ¿Qué pasa si P2 está mucho más allá? O sea, que en la frecuencia de crossover esté mucho más abajo de 180. ¿Tú quieres que este esté acá? No, más agro. Ah, perdón. Que P2 esté allá. Si tú lograras mover P2 más arriba, aquí igual ya llegaste a 180. ¿Pero no es el problema cuando llegamos a 180 en el ancho? Cuando... No, en realidad tú miras a Omega C. Y en Omega C tú ves la fase. Y si la fase es cercana a 180, ya está ahí mal. ¿Pero no me quedo? O sea, ¿nos pasamos de 180? Es peor. Ah. Porque eso significa que alguna vez pasaste por 180. Y cuando pasas por 180 con ganancia positiva, estamos mal. Entonces, peor. O sea, lo ideal es que baje ahí y listo. Y eso es exactamente lo que se comporta muy bien. Entonces, lo que queremos aquí es que este capacitor nos cree el efecto Miller para que haya una capacitancia grande aquí. Pero no queremos que ese capacitor nos prealimente de aquí a allá. Ese es el objetivo. Porque esa prealimentación es lo que provoca el cero. Entonces, para eso, hay como tres soluciones que miramos. Y esas soluciones pasan por evitar que de aquí a allá, a través del capacitor, haya un camino. Y esas son las que vamos a mirar ahora. Que ya las vimos, pero las vamos a mirar de nuevo. Que son seguidor de fuente y compensación mediante cascodo. Entonces, si hay un seguidor de fuente, el seguidor de fuente en el fondo es un buffer. Y el buffer impide que algo que está acá pase para allá. O sea, si este capacitor se comporta como un cortocircuito de alta frecuencia, ese cortocircuito no me va a coetear con ese nodo. Entonces, estamos evitando exactamente el problema del cero. Y ese buffer se implementa como un CD. Una tapa CD es un buen buffer. ¿Cómo pasaba la señal desde el cero? ¿En la primera etapa amplificada la segunda? ¿En la primera etapa amplificada la segunda? ¿En la primera etapa amplificada la segunda está el buffer? No, aquí, de aquí a allá, por aquí hay un amplificador. Pero ponemos un buffer de vuelta. Entonces, hacemos que esto sea lo más unidireccional posible. El problema está en la bidireccionalidad de este capacitor. Y lo evitamos con este buffer. Otra forma de hacerlo es con un cascodo. Que es parecido. Es súper parecido, pero le estamos dando unidireccionalidad. En el fondo, sigue existiendo el efecto Miller, pero evitamos el paso directo, el feed forward. Y después vimos otra, que es esta compensación mediante cascodo, en que nos colgamos de este nodo. O sea, en vez de hacer la compensación aquí, que es lo típico que uno ve, lo hacemos en el nodo del cascodo, que es un nodo de baja impedancia, dado que ese nodo es de baja impedancia. Y esto funciona súper bien. Y lo otro, que yo diría que es lo que más se usa, es poner una resistencia de anulación. Esta resistencia de anulación no logra la unidireccionalidad que estábamos logrando con las técnicas anteriores, con estas que están acá. No busca la unidireccionalidad. Entonces, aquí no buscan la unidireccionalidad. El RZ lo que busca es mover el cero. Entonces, cuando aparece el RZ, este cero que está en el semiplano derecho, se mueve hacia la derecha, igual que en el Pac-Man, cuando el Pac-Man se va por la derecha y aparece por la izquierda, hace lo mismo. Y lo mismo que algunos políticos también, que cuando se van a un extremo aparecen a lo otro, cosas medio raras. Entonces, y ese cero aquí nos contribuye con el margen de fase. Y como decía en el video, hay gente que prefiere poner este cero en infinito. Y hay gente que prefiere buscar que este cero caiga justo arriba de ese polo para mejorar todo. Yo soy, tiendo a ser conservador con mis decisiones de diseño. Y por lo tanto pongo el cero en el infinito. Ya, pues. Sí. RZ es chico. Kilos. Varios kilos. O sea, hay una fórmula para el RZ. Que es esta, que está acá. No, no es esta. Aquí está. Entonces, si GM fuera, por ejemplo, un mil, un mil, un mil y harto, tienes un RZ de un kilo. Y si fuera 0,1 mil, ahí tienes 10 kilos. Y es como de ese orden, más o menos. Ya, pues. Hablemos ahora de ruido integrado total. ¡Ah! Cálculo. Entonces, el método general, ya lo conocen. Es identificar la fuente de ruido, obtener la función de transferencia para el ruido, que en otras partes del curso le llamamos Noise Transfer Function. Encontrar la potencia de ruido desde cada fuente integrada entre cero e infinito. Este dioso, y aquí hay algunos ejemplos. Estos no son los ejemplos, estas son las integrales útiles. Los ejemplos son, en el fondo, para mirar ejemplos reales y para tratar de sacarle alguna derivada o alguna conclusión al resultado. Yo sé que esto ustedes lo pueden hacer. Entonces, no voy a pasar por la ecuación, pero dice, por la derivación, dice, voltaje de ruido integrado total a la salida total. O sea, esto es, ¿en qué unidades se mide esto? Sí, integrado total. No, es volts cuadrado. ¿Cierto? O sea, esto no es volts partido por frecuencia, porque ya lo integramos por la frecuencia. Entonces, este es total. Esto es Kt partido por algún c. Se van a fijar que todos son Kt partido por algún c, por algún factor que debiera ser 1, porque ya vimos que Kt partido por c, perdón, que debiera ser adimensional, quise decir. Ya vimos que Kt partido por c tiene unidades de volts cuadrados, por lo tanto, lo que acompaña a Kt partido por c tiene que ser adimensional. En este caso, es CLtot, donde CLtot es CL más lo que se ve hacia allá, que es CF pasado por Miller. Y CF pasado por Miller es CF por 1 menos beta, donde beta es la ganancia de aquí a allá. Entonces, nosotros vemos que nos da esta ecuación, Kt partido por CLtot, gamma, que es 2 tercios para canal largo, 1 para canal corto, o incluso mayor, partido por beta, que es este factor de ganancia de aquí a allá, o realimentación, que es como el factor de retorno, por 1 más GM2 partido por GM1. Entonces, al mirar esta ecuación, que está en súper baja entropía, uno ya mira un montón de cosas. ¿Qué tengo que hacer para bajar el ruido de este amplificador? Usar capacitancias grandes. Si uso capacitancias grandes para mantener el ancho de banda, ¿qué tengo que hacer con los GM? Suponiendo que mantengo la razón de GM, ¿qué tengo que hacer con los GM para que no sea más lento el amplificador? Aumentar GM. Y para el mismo GM partido por ID, ¿qué tengo que hacer con ID? Hacerlo crecer. Entonces, para bajar el ruido, tengo que hacer crecer la corriente. Esa es como la conclusión que sale aparente aquí. Luego vemos GM2 partido por GM1. Esto me dice, por ejemplo, si yo quiero tener poco ruido, probablemente voy a tratar de que esta razón sea lo más chica posible. Lo cual implica hacer GM1 grande, GM2 chico. Qué divertido, porque GM2 no me afecta el desempeño de ganancia, o de ancho de banda, del amplificador. No afecta nada. No están las ecuaciones, pero sí aparecen las ecuaciones de ruido. Y yo quiero GM2 chico. Entonces, hay varias formas de hacer que GM1 sea mucho más grande que GM2. Si se fijan que en el límite, asumiendo que el GM2 fuera ridículamente chico, al final me queda una cosa así. O sea, todo esto se va. Ese es el mejor caso. Y hay gente que se refiere a este factor como el exceso de ruido. Porque esto sería en el mejor caso y eso sería como el exceso de ruido. Y uno puede jugárselas para que el GM2 sea lo más chico posible. Por ejemplo, si yo pudiera hacer que la corriente de este dispositivo fuera menor que la corriente de este dispositivo. ¿Cómo puedo hacer eso? Plegando, por ejemplo. Cuando yo pliego, puedo hacer que la corriente de este sea menor que la corriente de este. Entonces, esa es una ventaja del cascodo plegado. No digo que tenga menos ruido. Tiene más grados de libertad sobre los cuales yo puedo jugar para lograr menos ruido. Y estas son ecuaciones ya de diseño. Beta, ya les dije que lo voy a mover a cada rato. Y esta otra expresión para el veo total, metiendo todos estos factores aquí, Kt partido por Cletot por gamma por uno más a infinito. Perdón, uno más a infinito. Que esa es la ganancia ideal que yo quiero que haya de aquí a allá. O sea, esa es como la ganancia ideal del amplificador que es Cs partido por Cf más Cgg partido por Cf. Eso en el fondo expandiendo el factor beta. Entonces, mientras más ganancia tengo más ruido a la salida. ¿Es bueno o es malo eso? Es malo, ¿no? Si amplificamos el ruido es malo. Pero también amplificamos las señales. Momento, momento. Eso sería verdad si aquí hubiera una raíz. Pero aquí no hay raíz. No sé cuál es el mejor caso aquí. Porque aquí tenemos... ¿Es señal al cuadrado partido por C cuadrado? Entonces, ¿la señal se aumenta con la ganancia cuadrónicamente y el ruido aumenta lineal? Toda la razón. Este está aumentando con A las señales están aumentando con A cuadrado. Interesante. No había mirado desde este punto de vista. porque en general uno tiende a pensar que claro, el amplificador que tiene menos ruido a la salida es el amplificador que tiene menos ganancia. El que opera como buffer. O sea, el que tiene beta igual 1 es el que tiene menos ruido. Pero está interesante. Además, cabe preguntarnos cuán importante es esto al lado de este y de este. Entonces, uno tiene que mirar estas ecuaciones y evaluarlas para el caso correspondiente. Hacer GM2 chico eso es ideal para hacer que tenga menos ruido pero ya sabemos que la excursión nos baja cuando hacemos GM2 partido por G2 chico. Y... Hacer G1 pequeño Ft grande ayuda a reducir el ruido. Eso es por este lado que está acá. No nos habríamos dado cuenta si no hubiéramos puesto esa ecuación. Este es de una etapa con cascodo. Aquí vemos que esta es una fuente ideal y aquí tenemos el cascodo de este dispositivo. Vemos aquí CS, CF O sea, esto es exactamente esto. Igual como lo teníamos antes. Y el amplificador que va ahí es eso. Y tiene una capacitancia CX aquí. Que es la capacitancia que cuelga este nodo y la que me define el segundo polo de este circuito. Entonces el VO total es esta ecuación. Nuevamente vemos aquí GM2 partido por GM1 vemos frecuencia crossover sobre omega P2. Nosotros habíamos dicho que queríamos generalmente que el polo 2 estuviera al menos por ahí por tres veces más grande que omega C. Entonces es bueno saber eso porque eso nos va a definir cuánto vale CX. GM2 pequeño nuevamente eso ayuda a bajar el ruido. Eso es hacer un GM partido por ID chico para el cascodo. O sea, yo hago que este transistor de acá que tiene la misma corriente que M1 sea más chico. Al hacerlo más chico su densidad de corriente es mayor. Si la densidad de corriente es mayor el GM partido por ID es menor. Eso es algo que aprendimos en algunas clases. Y eso lo vuelve un dispositivo más rápido también. Pero reduce esto, reduce CX el problema es la excursión. ¿Cierto? Este otro es un amplificador de dos etapas. Aquí estamos asumiendo que R2 es 1 partido por GM2 que como vimos hace algunas láminas atrás es el caso que permite llevar el 0 de este capacitor a infinito y nos deja con un circuito de tres polos donde hay un polo muy alto otro polo alto y un polo dominante que aparece debido a la capacitancia de este nodo. Y si miramos la ecuación es una cuestión un poco más complicada pero fíjense que todas tienen KT partido por C por algún C y aquí hay dos componentes una es CC y la otra es CLTOT y todas llevan otros factores. Necesitamos CC grande entonces cuando queremos bajar el ruido de un amplificador que tiene compensación con este capacitor que increíble que increíble ese capacitor me dice cuánto ruido va a tener el dispositivo completo que increíble o sea cacharon eso ¿no? tal vez no no fui suficientemente enfático uno tiene un amplificador de dos etapas para que ese amplificador de dos etapas funcione bien cuando lo conecto como buffer por ejemplo cuando lo conecto con realimentación tengo que compensarlo y el ruido va a estar relacionado con KT partido por ese capacitor de compensación que yo le ponga entonces elegir ese capacitor de compensación es clave para todas las demás decisiones de diseño que hay es súper importante porque me influye en el ruido me influye en el ancho de banda me influye en la corriente que consumo me influye en un montón de cosas el ruido de la segunda etapa puede ser dominante si se le chico entonces todo depende de cl y de beta también bueno ¿cómo es la SNR en circuitos diferenciales? la SNR es de O cuadrado partido por KT partido por C donde esté en su máximo ¿cierto? o en el valor que estamos mirando más bien y esto es KT partido por C por algún C en general en circuitos totalmente diferenciales la excursión de salida efectiva es el doble claro porque una se mueve así la otra se mueve así la diferencia se mueve mucho y eso hace que esta cosa quede multiplicada por 2 al cuadrado o sea por 4 el problema es que hay dos semicircuitos que contribuyen con el ruido entonces este aumenta al 2 pero este aumenta al 2 al cuadrado entonces la SNR de circuitos diferenciales es mejor ganamos 3 decibeles en SNR eso es muy bueno al costo de doble potencia entonces al final da como lo mismo más o menos esa es como la conclusión pero con circuitos diferenciales uno gana además en PSRR en CMRR entonces mejor usar diferenciales de todas maneras ya pues esta parte es más entretenida más todavía vamos a hablar de variantes de OTA salida single-ended aquí aprendemos a hacer OPAMS de verdad y etapas de salida entonces ya vimos implementaciones prácticas de OTA y hoy día vamos a ver OTA con salida referida a tierra single-ended similares al clásico OPAMS no se usan mucho dentro de chips pero se usan para sacar señales fuera del chip este es un OTA de salida simple o sea este es single-ended referida a tierra referida a tierra o sea esto es esto va no lo veo a ver ¿me ayudan a verlo? ¿qué es esto? esto es corriente de cola perfecto ¿qué será esto? par diferencial de entrada perfecto ¿y esto qué será? yo lo veo como no es un espejo de corriente ¿o no? a ver ¿qué pasa si yo aumento este y disminuyo este? si aumento este esta corriente va a crecer esta corriente se va a hacer más chiquitita si esta corriente crece y la copio allá esta corriente se vuelve mucho más fuerte que esta corriente que está acá entonces este nodo se va a ir para arriba con mucha fuerza aquí en este nodo estoy sumando corriente entonces va a haber una corriente de salida entonces eso es lo que hace este espejo de corriente que uno pone aquí este espejo de corriente convierte una salida que normalmente sería diferencial si yo no le hubiera puesto este espejo de corriente tendría salida diferencial esa la convierto en una salida sin udend entonces por eso estamos hablando de un circuito que tiene entrada diferencial salida sin udend oye ¿y esto requiere realimentación de modo común? ¿quién me define el voltaje de salida? porque aquí también yo veo una pelea entre dos fuentes de corriente ¿o no? ¿quién me definirá este nodo? es una pregunta difícil ¿quién me define la salida en un op-amp? que yo sé que si le varío las entradas un poquitito esta se va a mover un montón ¿quién me define la realimentación? tal vez entonces la realimentación de este yo lo realimento ¿cómo realimentaría esto? si quiero hacer esto por ejemplo porque yo puedo hacer esto tirar esta tierra y hacer esto ¿cierto? yo puedo hacer esto ¿cómo lo haría aquí? tiro esta tierra probablemente no va a funcionar bien si tiro esta tierra tengo que tirarle algo que esté más arriba de tierra ¿cierto? porque cuando tiro esta tierra aplasto a este transistor pero bueno supongamos que este lo pudiéramos tirar a tierra entonces yo tengo que meter mi entrada aquí y tirarle una realimentación aquí eso es todo R1 R2 R1 R2 eso es todo ¡guau! ¡qué choro! o sea este tipo de cosas se pueden hacer dentro de chips mira ok pero hay varios varios temas o sea esta realimentación de hecho esta realimentación es la que me está provocando la que me está diciendo donde va este nodo esa me está fijando este nodo perfecto entonces aquí no necesito realimentación de modo común porque el amplificador tiene salida referida a tierra y por lo tanto la realimentación estándar que yo use me define el resultado de la pelea de fuente ok este circuito tiene algunos problemas hay un doblete aquí a ver ¿qué sucede? esto es un espejo de corriente y nosotros el espejo de corriente lo hemos visto en forma estática o sea yo muevo algo aquí en corriente y la misma corriente va a aparecer allá el problema es que el espejo de corriente no es infinitamente rápido la mitad de la corriente de salida viene por el par diferencial la otra mitad viene por el espejo de corriente que tiene un ancho de andas finito como el sistema de transmisión de datos hacia el proyector que también que también tiene un ancho de andas finito ¿alguna alusión a lo que está pasando ahora? sí bueno entonces una parte de la corriente viene de aquí la otra parte viene por aquí y esa parte que viene por aquí viene más lento eso provoca si uno hace la matemática un cero y un polo donde el cero y el polo están a frecuencias más o menos parecidas primero el polo después el cero al doble de la frecuencia el doble de la frecuencia en escala logarítmica es tan pegadito o sea no hay mucha diferencia y eso se llama un doblete polo cero están cerca están bastante cerca en general es un polo de alta frecuencia pero los dobletes provocan cosas medio complicadas porque el establecimiento suele ser más lento y no se ve tan bonito entonces los dobletes no nos gustan los dobletes polo cero no nos gustan uno puede hacer buffer de ganancia unitaria conectando la entrada inversora con la salida conectando la entrada inversora con la salida eso es un buffer eso es un buffer o sea yo puedo hacer con 5 transistores un buffer en un chip que choro igual es que ¿no? entonces ¿ah? es fácil ¿o no? es como súper fácil y sí, sí pero pero este pero este no provoca este no provoca caída de tensión este no tiene este tiene entrada diferencial entonces este es un buffer que funciona incluso en DC no un buffer en AC yo aquí le meto una entrada y esto mismo aparece aquí idéntico bueno, no idéntico porque esto no tiene ganancia infinita entonces no funciona tan bien pero la ganancia de lazo cerrado es cercana a 1 que raro sabéis que a mí me gusta ver las cosas como en GM y D no, no me tinco a ver como en GM y RO a ver ¿cuál es el GM efectivo de este amplificador? fíjense voy a hacerlo de este amplificador ¿cuál es el GM efectivo? si esta es mi entrada y yo muevo un poco esto probablemente y este no lo estoy moviendo entonces esa corriente va a ser la misma que pasa por acá la misma que pasa por acá entonces el GM efectivo va a ser parecido al GM1 al GM del transitor de entrada y va a tener otra componente de acá pero va a ser principalmente eso ¿y cuánto es el RO? el RO va a ser probablemente el R hacia arriba que es como RO paralelo el R hacia abajo que es como 1 partido por GM entonces la ganancia total es algo así como GM partido por GM o sea es como 1 no es 1 un poco menos que 1 pero como que ahí uno se da cuenta oye esto en realidad tiene ganancia 1 la interancia de salida es baja es 1 partido por GM o sea esto es un buen buffer pero en realidad no es tan bueno diseñar esto es re complicado el rango de entrada de modo común llega hasta BDD pero si yo bajo mucho este nodo finalmente voy a terminar aplastando a este ¿cierto? eso es malo o sea el rango de entrada de modo común no incluye tierra o no incluye el riel inferior yo aquí siempre pongo tierra pero uno puede poner menos BEE aquí y es la misma cosa entonces el rango de entrada de modo común no incluye el riel inferior pero si incluye el riel superior el rango de entrada perdón que divertido oye y este uno puede hacerlo como nota contra alimentación donde aquí está CS aquí está CF aquí está CS aquí está CF y uno tira este a tierra aquí lo tiré a tierra y puse menos BSS aquí por lo tanto esto funciona bien aquí no tengo problema de que voy a terminar aplastando este nodo es complicado esto porque le agregamos este cero aquí este doblete polo cero entonces analizar esto no es tan fácil como analizar uno que es totalmente diferencial porque el que es totalmente diferencial no lleva este doblete polo cero así que yo me quedo con los circuitos totalmente diferenciales aunque tengan el problema de la realimentación de modo común este no tiene el problema de la realimentación de modo común pero es un poco más difícil de diseñar y de analizar oye y miremos este otro este ya uno pump esto de aquí es uno pump así como como que uno lo podría implementar en un chip y podría funcionar a ver ayúdenme a mirar esto ¿qué es esto? una fuente de corriente de polarización perfecto después viene aquí un espejo de corriente que me está dando corriente para esto esta sería la cola ¿cierto? de este par diferencial Pemos que raro poner la cola arriba pero tiene una ventaja y es que el rango de entrada de modo común aquí puede bajar hasta el riel inferior no hasta el riel superior pero si hasta el riel inferior y eso puede ser útil a veces cuando uno pone la tierra abajo pero poner cola arriba es normal es bastante normal uno generalmente no lo hace el Pemos es más lento entonces si uno quiere dispositivos rápidos en la entrada uno pone NMOS pero el Pemos tiene menos ruido o flicker entonces tal vez por ahí va una ventaja bueno y aquí tenemos este espejo de corriente que me convierte este par diferencial a salida sin govender luego viene esto ¿qué será esto? ese lo conoce pero no un negador porque este se está colgando de un espejo de corriente entonces ¿qué es esto? esto una fuente de corriente una carga activa y este otro entonces si tiene una carga activa arriba ¿qué será? es un CS o sea esta es la segunda etapa de un amplificador esto es un amplificador de dos etapas ¿y qué será este CC que está acá? compensación Miller listo ya tenemos eso es un OPAMP eso entero es un OPAMP ¡guau! y yo igual como que me atrevo a diseñar algo así o sea no como que lo entiendo entonces me atrevería a diseñarlo es como el OPAMP de dos etapas más simples que se les pueda ocurrir hay un tema aquí y es el offset offset sistemático este concepto es un poco difícil fácil de entender así que pongan toda la atención que pueda vamos a omitir la polarización vamos a quedarnos solamente con la parte activa que es esta primera etapa y esta segunda etapa aquí yo tengo aquí desconecté las etapas omití la compensación y desconecté las etapas ¿perfecto? ¿me siguen con esta? síganme con esta esta etapa va a tener una curva voltaje de entrada voltaje de salida que probablemente va a ser una cosa así ¿me creen o no? ¿sí? cuando el voltaje de entrada es chico la salida va a estar bien arriba cuando el voltaje de entrada es grande de repente va a caer y va a haber ganancia entre medio en algún punto ¿sí? ¿me siguen? muy bien a mí me encantaría que cuando mi entrada son cero que son iguales perdón cuando mis dos entradas son iguales a mí me encantaría que mi salida estuviera en la mitad entre los rieles porque eso es lo que yo espero de un O-PAMP si tengo un O-PAMP conectado con VCC menos VEE ¿por qué puse VCC y no puse VDD? me volví BJT VDD y menos VSS si yo tengo un O-PAMP ahí y yo hago este experimento yo esperaría que la salida estuviera ¿dónde? ¿dónde debería estar la salida si yo meto las dos entradas a tierra? la salida debería estar en tierra entonces si yo conecto a VDD a menos VSS y tiro mis dos entradas a tierra yo esperaría que la salida estuviera en tierra ya ok entonces esto en realidad es diferencia o sea es una cosa así yo esperaría que caiga justo ahí entonces para que la salida esta es mi salida pase por cero ¿dónde tiene que estar este voltaje? entonces yo de esta curva puedo sacar este VI2 que es el voltaje necesario en este punto para que mi salida esté justo en tierra muy bien aquí tengo la primera etapa del amplificador y cuando yo conecto esto a tierra y conecto esto a tierra aquí voy a tener un espejo de corriente esto está totalmente simétrico entonces este voltaje que está acá va a ser exactamente igual a este voltaje que está acá que va a ser el VGS4 sobre V menos VSS pregunta ¿quién me asegura que este voltaje es igual a este voltaje? nadie no hay forma de asegurarlo porque este viene de un VGS respecto de menos VSS este en cambio es el voltaje necesario para que la segunda etapa me produzca una salida exactamente entre los rieles y esos dos voltajes este y ese no tienen por qué ser iguales entonces cuando yo conecto la primera etapa con la segunda etapa al haber tenido esto todo entrada a tierra este no va a ser renunca renunca tierra a menos que yo lo diseñe para que sea así y si yo lo diseño para que sea así igual va a haber un offset y ese offset se llama offset sistemático ya lo expliqué entonces no hay desnivel si la corriente de rama está balanceada para VGS6 igual VGS3 este desnivel sistemático referido a la entrada y esto es lo que está siendo explicado aquí que al final esta diferencia VGS6 balanceado menos VGS3 partido por AB1 donde AB1 es la ganancia de la primera etapa entonces uno puede hacer el cálculo de esa diferencia de voltaje pasado a la primera etapa a la ganancia de la primera etapa y eso me da el offset referido a la entrada ya hablemos ahora de etapas de salida esta parte es muy interesante las etapas de salida son necesarias para manejar cargas resistivas con el rebajo ejemplo filtro RC continuo integrado en un chip yo necesito que manejen corriente necesito que manejen R carga resistiva fuera del chip manejador excitador de línea por ejemplo ADSL y las soluciones son usar un OTA más un seguidor de voltaje o usar un OTA más una etapa SS o usar etapas de salida más sofisticada vamos a mirar todos los casos ¿se imaginan qué puede haber aquí? ¿han escuchado alguna vez hablar de amplificador clase A o amplificador clase B o AB o C o D o F o no sé qué hay un montón de clases bueno hoy día vamos a mirar tres clases de amplificador esta es nomenclatura esto es lo que se usa esto es lo que se entiende clase A o sea si yo le pregunto a un extraterrestre ¿qué es un amplificador de clase A? no va a tener idea porque esto es una cuestión arbitraria como uno le pone nombre a las clases es una cuestión totalmente arbitraria pero no importa esa es la definición que tenemos aquí en el mundo entonces un amplificador clase A es un amplificador cuyos dispositivos de salida conducen durante todo el ciclo entonces asumimos que esto trae una señal sinusoidal que es a mi señal y en el amplificador de clase A durante todo el ciclo en cualquier parte de mi onda el amplificador de salida del transistor o los transistores de salida están todo el rato conduciendo nunca se apagan ejemplo etapa CD con polarización por fuente de corriente constante otro ejemplo es etapa CS la típica etapa CS o sea todas las etapas que vimos en el curso electrónica todas esas son clase A ¿quién ha escuchado clase A antes alguna vez? ¿y en qué contexto? ¿ah? ¿en qué? ah no, no pero en amplificadores electrodomésticos más en audio ¿no? en audio de repente los amplificadores ah ya ese tipo no pero los amplificadores clase A son los menos eficientes que hay son súper poco eficientes porque están conduciendo todo el rato entonces los amplificadores clase A son buenos para producir señales fieles que tengan muy buena THD distorsión armónica total entonces son buenos amplificadores de audio pero son consumidores de energía después están los amplificadores clase B que esto es un poco raro dispositivo de salida conduce por la mitad del ciclo ¿cómo será eso que conduce por la mitad del ciclo más o menos? o sea yo enciendo mi dispositivo de salida y conduce por la mitad del ciclo y el resto está apagado y que es feo ¿no? se ve feo bueno pero yo puedo tener dos dispositivos de salida y otro que está apagado aquí y se encienda acá por ejemplo entonces yo podría armar una sinusoidal a partir de dos dispositivos uno que encienda la mitad del tiempo y otro que encienda la otra mitad del tiempo y eso es un amplificador clase B entonces seguidores de fuente Nemos Pemos configurado en espalda con espalda a ver por ejemplo un seguidor de fuente ¿cuál es el seguidor de fuente? este es un seguidor de fuente Nemos de I de O ¿sí? y luego pongo otro aquí vemos algo así algo así eso ahí es un amplificador clase B cuando esté alto este va a tratar de seguirlo y yo puedo hacer cosas para que lo siga mejor por ejemplo ponerle aquí uno para y lo va a seguir mejor ahí no va a tener problemas cuando cruza el cero claro si BI es suficientemente alto VO va a ser va a tener un cierto valor si BI queda entre medio pasa cualquier cosa y si BI es muy bajo VO va a estar siguiendo a BI perfecto entonces el Nemos y el Pemos conducen más o menos durante medio ciclo no hay corriente de C en los cruces por cero o sea si este es de y este es menos BSS y paso por cero cuando esto es cero este no está encendido este otro tampoco está encendido entonces no hay corriente no hay corriente de C aquí cuando estoy en cero entonces el consumo de corriente cuando la entrada es de C es cero wow ok y existen los amplificadores clase AB que es una definición súper súper laxa dice que los dispositivos de salida conducen por más del 50% y por menos del 100% del ciclo ¿cuánto? entonces de nuevo son definiciones medio laxas ejemplo un inversor simple ¿cómo es eso? a ver un inversor un inversor dice ahí o sea yo le voy a hacer caso aquí no me dicen si la ganancia es grande o chica no me dicen si la ganancia es positiva o negativa no me dicen nada de eso me dicen simplemente cuánto conducen cada transistor ok voy a alimentarlo con VVD menos VSS cuando yo estoy en un voltaje muy positivo este está apagado este está encendido ¿si? cuando estoy en un voltaje muy negativo este de aquí va a estar apagado este de aquí va a estar encendido y cuando estoy en un voltaje cero y este está encendido y este está encendido entonces los dos conducen por más de la mitad del ciclo pero por menos de el 100% ok y esto amplifica esta cosa amplifica ¿cuál es el problema? ¿cómo establecemos la corriente de C? aquí cuando aquí no hay entrada o sea si mi entrada es cero ¿cómo hago yo para limitar esta corriente de C? nosotros habíamos visto en electrónica unas curvas para este inversor ¿se acuerdan? que mirábamos las curvas de I de O y veíamos que son una cosa así y veíamos que aquí los dos transistores están en región activa y si graficábamos la corriente era una cosa así ¿se acuerdan de esa o no? ¿quién me limita la corriente ahí? nadie nadie limita la corriente yo podría limitar la corriente por ejemplo por ejemplo haciendo que este voltaje fuera un poco más alto que esta entrada ¿si? entonces yo le podría poner una pila aquí y podría limitar la corriente haciendo que este voltaje fuera un poco más bajo que la entrada entonces le podría poner una pila ideal ahí si yo le pongo estas pilas flotantes que se llaman o baterías flotantes que lo que hacen es sumarle a mi entrada un voltaje para el PEMOS y restárselo para el NEMOS eso va a hacer que mi corriente en vez de ser tan alta sea un poquito más baja yo puedo lograr eso entonces ese es uno de los grandes problemas de los amplificadores clase AB ¿cómo establecemos la corriente de C? cuando cruzan por 0 los clases AB a todo esto son mejores que los clases AB en el sentido que no se produce este problema cuando cruzan por 0 los clases B suelen tener estos artefactos en las señales que es como y se ven así estoy exagerándolo un poco pero ese efecto es debido al cruce por 0 esa se llama distorsión de cruce por 0 los clases AB minimizan esa distorsión de cruce por 0 porque siempre hay al menos un dispositivo que está conduciendo no pasa esto que justo dejaron de conducir los dos y hay una distorsión entonces el amplificador clase AB es muy bueno es mejor que el A en cuanto a que es mucho más eficiente que el A clase B es más eficiente pero tiene distorsión de cruce por 0 entonces el clase AB toma buenas características del clase A y del clase B es más eficiente que el clase A y es más lineal que el clase B entonces nos gusta el clase AB y se usa mucho en diseño de OPAMS lo malo es quien define la corriente DC de salida en inglés hay un término para esa corriente DC de salida corriente DC de la etapa de salida a eso se le llama en inglés ¿han visto ese término alguna vez o no? ¿cómo se pronuncia eso? quiescent current quiescent es como difícil es como medio pronunciar esa es como la corriente de polarización pero en inglés tienen otro término para referirse a la corriente cuando no hay entrada ya vamos a ver pero hay forma hay forma tranquilo tranquilo para allá vamos esta es gráficamente la nomenclatura de etapas de salida esto es visto para un transistor entonces aquí está la corriente para un transistor esto sería clase A esto de aquí sería clase B esto de aquí es clase AB esto es clase C pero no vamos a mirar clase C vamos a mirar estos tres y nosotros vamos a apuntar a diseñar cosas con salida clase AB donde el otro semiciclo es tomado por otro transistor entonces igual podemos completar la forma de onda sin problema aquí hay referencia y les aseguro que si ustedes diseñan algún amplificador operacional probablemente van a mirar varias de estas estas dos de aquí son súper buenas yo las miré harto me da miedo decirles mucho porque al final todos terminan haciendo el mismo circuito pero bueno ese es un muy buen circuito a ver entonces esto ya se parece a uno PAMP de verdad pero más bien a la etapa de salida esto es parte del paper que está aquí entonces estos son figuras sacadas de ese paper tú preguntabas cómo hacemos esas fuentes flotantes se llama loop translineal un nombre muy raro un nombre muy extraño entonces vamos a hacer el paralelo con lo que estábamos mirando antes aquí tengo un PEMOS tengo un ENEMOS tengo una entrada y tengo dos fuentes flotantes vamos a mirar eso mismo aquí tengo un PEMOS tengo un ENEMOS tengo una entrada que en este caso es de corriente y tengo pilas ¿serán estas las pilas? ¿serán esas las? a ver a ver no, no entiendo nada de hecho no entiendo nada ¿qué está haciendo esta cuestión aquí? no ¿qué son estos? ¿qué es eso? ¿será como un espejo de corriente? ¿qué son estos huevitos que tienen? a ver esto es una nomenclatura rara un poco anticuada y esto indica esto es el símbolo para una fuente de corriente entonces ustedes imaginen que esto es una fuente de corriente esto es una fuente de corriente otra fuente de corriente aquí otra fuente de corriente ¿qué será esto? que está acá colgando de una fuente no, esto es muy raro esto no lo entiendo no, no lo voy a entender chao pero esto tal vez si lo entiendo yo quiero que estos transistores cuando mi entrada es cero o cuando mi entrada está en V de de medio dependiendo si lo hacemos con alimentación bipolar o unipolar cuando esto sea cero yo quiero que la corriente de este transistor esté limitada y lo hice poniéndole una fuente en serie aquí ¿de qué valor tiene que ser esa fuente? no tengo idea pero lo importante es entender que yo quiero limitar esa corriente a un valor conocido entonces lo que vamos a hacer es tratar de definir una corriente para este transistor una corriente de C cuando la entrada sea cero cuando la entrada sea cero aquí no va a haber corriente y aquí no va a haber corriente entonces cuando la entrada sea cero este circuito se va a ver tal cual como está aquí o sea la respuesta está aquí más encima la respuesta la estoy viendo pero no la puedo ver no la entiendo a ver para que esto en DC tenga un cierto valor de corriente yo necesito aplicarle un VGS determinado un VGS que voy a sacar de alguna parte no sé de dónde a ver aquí tengo una fuente de corriente patrón una fuente de corriente de referencia y la paso por dos transistores conectados como diodo cada uno de estos va a tener por lo tanto un VGS o sea aquí en este nodo va a haber dos VGS y lo paso por esta fuente que va a la misma corriente patrón que se divide en dos mitades realmente entonces este va a tener su VGS si yo tengo dos VGS y le quito un VGS ¿qué me queda acá? el VGS necesario para que este gallo tenga la corriente correcta en el momento correcto lo mismo pasa en el PEMOS y estos dos de acá se van a mover dado que estas son fuentes de corriente estos dos que van a estar pegaditos van a moverse juntos para arriba o para abajo dependiendo de cuál es mi entrada entonces acabo de crear aquí lo que tú preguntaste fuentes de corriente fuentes de voltaje flotantes wow tú dices uno solamente algo así que se me produce la caída de tensión de aquí a allá pero necesito otro que me provoque la caída de tensión de VDD menos 2 VGS más 1 VGS entonces van las dos mitades que choro o sea como que uno empieza a entender estas cosas y es como emocionante ahora veo un circuito con muchos transistores y ya no salgo arrancando ahora como que lo miro dos minutos antes de salir arrancando y tal vez logre entenderlo en esos dos minutos y si lo entiendo si entiendo cómo funciona puedo aplicar ecuaciones oye corriente de salida en la transición esto aquí muestra la corriente de salida de M26 y de M25 entonces la transición M26 y M25 tienen corriente de salida siempre están los dos encendidos o sea si yo tiro un cero aquí el cero se va a ver una cosa así más o menos o sea siempre hay una corriente de C aunque sea mínima y eso es bueno nunca se apagan cuando yo apago transistores después cuesta encenderlos se demoran un poco en cambio cuando yo los mantengo encendidos nunca se apagan pueden estar listos para la patada de corriente necesaria oh momento ¿y esto es un O-PAMP? ¿y esto es un O-PAMP? aquí ya no entiendo nada a ver esto es mucho ¿no? ¿qué será esto? ¿qué será esto? ¿qué está acá? es una entrada diferencial N-MOS pero aquí hay otra entrada diferencial P-MOS ¿o no? que tiene su cola mientras que la N-MOS tiene su cola ¿por qué tenemos dos entradas diferenciales? ajá modo común si el modo común de entrada es muy alto van a actuar van a actuar estos dos si el modo común de entrada es muy bajo actúan estos dos y si el modo común está entre medio actúan todos por lo tanto esto es un amplificador operacional que tiene entrada de riel a riel como los que uno compra en Victronis excelente y estos son ¿qué sería esto que está acá? a ver miremos este primero ¿qué sería esta fuente de corriente? es un plegador ¿no? eso está plegando a este gallo que está acá es un plegador para este dispositivo este es el cascodo para ese dispositivo y esto es la carga activa que en este caso más que carga activa descarga en espejo de corriente entonces me está convirtiendo de diferencial a single-ended o sea esta salida ya es single-ended y no necesita realimentación de modo común esto es single-ended perfecto estas de aquí son fuentes de voltaje los que tienen la rayita así como abierta son fuentes de voltaje los que tienen la rayita cerrada son fuentes de corriente y luego tenemos que estos otros dos de aquí también son actúan como plegadores de estos que están acá entonces se junta todo en este nodo se junta toda la corriente de los nmos de aquí de los pemos de acá se pliega se cascodean se copia de un lado a otro y tenemos la salida y eso es la primera etapa y luego viene la segunda etapa que como que ya aprendí más o menos lleva este loop translineal para manejar este transistor tiene este loop translineal para manejar este transistor y tiene ¿qué son estos? son capacitores de compensación y estamos eso ya es un opamp ya no no sé si vaya a funcionar tan bien pero es un opamp esto es un opamp completo uy que je yo cuando les dije al principio de este curso ustedes van a poder entender para qué sirve cada transistor de un amplificador ¿era verdad? ustedes pueden diseñarlo ya se van a acostumbrar hay que hay que tener paciencia pero es algo que toma tiempo toma algo de tiempo entender uno puede entender por ejemplo si le sacamos esta parte esto parece un amplificador con cascados plegados es eso o sea al revés le sacamos esta otra parte esto de acá es un amplificador con cascados plegados entonces uno uno puede eventualmente entender todas las cosas esta es una variante de bajo voltaje esta es una esto se parece a un inversor esto es un inversor ah son dos inversores que están comunicados de esta forma y que funcionan más o menos casi como puente H más o menos y esto sería un OPPAM completo que utiliza esa misma topología de aquí a la salida ahí están los dos inversores y entender esto sí es complicado pero uno puede hacerlo a ver tratemos esto de aquí es un espejo de corriente o sea esta es la corriente de referencia espejo espejo cola par diferencial eso le llamamos carga activa weight estos son plegadores que vienen de aquí y esta es mi carga realmente o sea estos me están plegando las corrientes las corrientes se van por acá estos de acá están actuando como un espejo de corriente entonces esto que está aquí sería la salida single ended de mi primera etapa ¿qué será esto que está acá que lleva una C ¿qué será este que lleva una C? es compensación le estamos aplicando algún tipo de R en serie y otro capacitor en paralelo que lleva hasta la salida son capacitores de compensación y así esto me lleva a diferentes espejos de corriente esta parte de aquí es exactamente esto que está acá son variantes de bajo voltaje porque no usan cascodo usan dos dispositivos esto puede funcionar con un volt o menos incluso y si son dos inversores al final oye y ¿ah? hay más hay más no pero uno puede con paciencia es posible y léanse paper y no van a entender mucho pero léanselos de nuevo y van a entender un poco más de a poco en serio esto se puede hacer discusión acerca de amplificadores operacionales de propósito general esto es una lámina que habla un poco de eso del 741 ejemplo 741 problema es la compensación el diseñador de un OVAMP no conoce con qué realimentación va a ser usado ese OVAMP algunos operacionales están compensados para el peor caso y el peor caso es beta igual 1 qué era beta factor de realimentación cuánto de la salida aparece en la entrada y una fórmula para beta de notas es CF partido por CF más CS más CX pero beta en general es cuánto de la salida aparece en la entrada en un buffer en un buffer cuánto de la salida aparece en la entrada 1 un buffer es beta igual 1 beta igual 1 el que tiene menor ganancia que tiene más ancho de banda que tiene menor ruido a la salida el más difícil de compensar eso podemos decirte beta igual 1 o sea hay un continuo o sea beta igual 0 significa lazo abierto ¿cierto? beta igual 0 es lazo abierto beta igual 1 significa buffer y hay un continuo entre esos dos y el lazo abierto es el más fácil de compensar porque no tiene realimentación beta igual 1 es el más difícil de compensar porque ya saben porque tiene realimentación usualmente este es un diseño conservador compensar paveta igual 1 eso desperdicia desempeño por lo tanto uno generalmente diseña paveta menor que 1 algunos operacionales destinan un pin para que el usuario configure la realimentación la compensación según la realimentación ya pues estas son más variantes de otra y yo puedo entender esto que esto cola que eso par diferencial que eso son cascodos para el par diferencial o sea le aumentan la impedancia de salida que será esto lleva un voltaje fico carga activa cascodea y listo y yo puedo entender esto no es tan difícil y esto tiene la misma ganancia en un amplificador de dos etapas pero tiene solo dos ramas de corriente es súper eficiente lo malo es la excursión de salida que depende de mi entrada de modo común si mi entrada de modo común es muy alta estos dos de aquí no se van a poder mover mucho antes de sacarme transistores fuera de la región activa ¿cómo polarizo? esta cuestión rara esto es ¿cómo polarizar cascodos? a ver tengo mi cola mi par diferencial y tengo esto que está acá ¿qué será esto que está acá? ah tengo mi carga activa digamos y quiero mis cascodos ¿y cómo polarizo los cascodos? ah tengo que hacer la media vuelta para polarizar los cascodos no yo puedo agregarle una rama entre medio con poquita corriente y genero aquí el voltaje necesario para polarizar mis cascodos usando corrientes pequeñas entonces eso es posible de hacer plegador ya habíamos hablado antes de plegadores o sea yo puedo tal vez esta lámina debería ir antes ¿cierto? debería ir mucho más temprano pero en el fondo yo puedo hacer que un transistor con su carga activa aparezcan plegadas aquí tengo más corriente y al final la corriente de C pasa por aquí y se divide en dos pero la corriente de AC pasa por aquí allá y por aquí no hay corriente AC en pequeña señal los dos son exactamente iguales los dos son un GM de I y un RO1 paralelo RO2 pueden hacerlo y van a llegar exactamente a eso los dos son idénticos en pequeña señal entonces uno puede plegar y aquí estamos plegando cola par diferencial de entrada plegador plegador cascodos estos están cascodeando tanto al plegador como a los transistores de entrada ¿cierto? y aquí tengo mi carga activa cascodeada y tengo mi salida de alta impedancia esto tiene mucho mejor rango de entrada de modo común que el cascodo telescópico que vimos antes porque aquí estamos desacoplando el problema del rango de modo común estos se pueden mover un montón estos podrían llegar incluso hasta menos VSS y estos podrían moverse un montón sin ningún problema entonces aquí desacoplo el problema de modo de entrada y modo común de salida estoy sin energía por eso está legando el computador pero ya estamos terminando no me dio para los últimos tres minutos ya pues entonces eso es cascodo plegado dudas de este cascodo plegado de este tú quieres que sea un ro muy grande o quieres que sea un ro chico muy grande quieres que sea una fuente corriente a ver es parecido al ro de este cierto este gallo toma el ro de este nodo que sería este en paralelo con este y me lo cascodea entonces hace que el ro aquí no quede tan chico o sea el cascodo me está cascodeando todo lo que está a su fuente o sea me está cascodeando para allá y me está cascodeando para allá si por ejemplo no tengo voltaje para hacer cascodo ¿se importa puede usar el plegador igual para una carga tú puedes usar plegadores así pero no ayudan mucho o sea la gracia del plegador como yo lo veo por lo menos es que además de permitirte corrientes diferentes en esta rama que en esta y eso te da flexibilidad para los GM y eso te da flexibilidad para el ruido aparte de eso tú puedes bajar estos dos nodos todo lo que quieras aquí sin afectar esto hasta acá porque este par diferencial va a seguir funcionando bien entonces tú desacoplas totalmente el problema del modo común de entrada del modo común de salida para mí esa es la gran gracia del cascodo plegado y se usa harto cascodos plegados se usan un montón cómo compensamos un cascodo plegado este es el semicircuito para un otra telescópico este es el semicircuito con un cascodo plegado uno lo ve esto y dice chuta tan simple si tan simple esta es la mitad del transistor de entrada este es el cascodo lo que viene arriba probablemente una fuente de corriente grande yo tengo mi capacitancia de carga y tengo una capacitancia aquí parásita y esta es la que me define el polo no dominante o sea el polo no dominante está metido en este nodo y en este nodo y ese polo no dominante uno lo puede calcular para el caso del cascodo con otro telescópico y el cascodo plegado y da de este orden más o menos omega t tercio porque esto de aquí para arriba es uno partido por gm y tienes como dos capacitancias más una tercera del otro dispositivo que viene de allá entonces tienes más o menos omega t tercio y eso es fácil de compensar omega t alto así que eso no es problema ya pues creo que estamos por aquí lo vamos a dejar aquí vamos a seguir mirando variantes más ratito en otra clase oye pero como que se puso dinámico esto como que wow estas clases son muy un